Muchas gracias, muchas gracias. Nuestra proposición hace referencia justamente a los hechos que acaecieron en lo que nosotros llamamos la primavera valenciana hace aproximadamente un par de meses en la ciudad de Valencia. Pero no sólo lo que aconteció justamente en esos días, sino también podríamos hablar de las cargas que se dieron también en el barrio del Cabañal o lo que pasó ayer mismo en Buñola, en Mallorca, con cuatro detenidos. Esta proposición no va en el sentido ni de criminalizar ni de culpabilizar a los cuerpos antidisturbios, justamente lo contrario. Pero es un hecho incontestable que hay diferentes formas de actuar, hay diferentes formas de actuar entre los cuerpos, entre el mismo día y en una misma unidad. Y el anonimato justamente propicia estos abusos. Y no estamos presuponiendo, y hay imágenes que circulan libremente y sin censura por la web que así nos lo demuestran. Hemos visto en Valencia como un policía empujaba a dos chicas jóvenes contra un coche en marcha mientras se alejaban de la zona de conflicto. Hemos visto cómo justo delante del Instituto Luis Vives cómo se actuaba de manera diferente por parte de una misma unidad de policía. Mientras unos apartaban civilizadamente a los chavales, otros los aporreaban y se enseñaban a golpes con ellos. Y hemos sabido, y así se denunció en su día, que después de una manifestación, y muy lejos de donde había discurrido esa manifestación, una patrulla en una furgoneta cargaba sin piedad contra tres jóvenes que transitaban por una acera sin hacer absolutamente nada. Y siempre, 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 en todos los casos, el poder de turno, sea el ministerio o sea la delegación de gobierno, nos ha dicho que se investigará y el resultado, indefectiblemente, siempre ha sido el mismo. Que no ha habido posibilidad de identificar y, por tanto, la denuncia no podía prosperar porque no especificaba el número de la gente autor de esas cargas inapropiadas. Evidentemente, se trata de situaciones minoritarias, numérica y cuantitativamente, pero que generan en la ciudadanía una sensación de indefensión y de impunidad y que deterioran, en ese sentido, gravemente la imagen de la policía y que magnifica actuaciones absolutamente minoritarias que ayudan a encrespar a la ciudadanía y, en este caso, con razón. Bueno, en esta PNL, que es una PNL muy sencilla, defendemos un derecho simple de los ciudadanos, como es el de poder identificar a los agentes ante posibles abusos de poder en sus actuaciones. Y lo único que exigimos es que se cumpla la normativa vigente, en ese sentido, que se cumpla el Real Decreto 1484 de 1987 de 4 de julio o la Instrucción 13-2007 del Ministerio de Interior del 14 de septiembre, cuando dicen que cuando los policías deban relacionarse con las autoridades o con los ciudadanos en la realización de los servicios se han de identificar y las autoridades y los ciudadanos podrán requerir. Hemos visto en Valencia que algunos diputados han requerido a los policías su identificación y sin ningún éxito, y pueden ustedes pensar, si esa identificación la ha hecho algún ciudadano o algún chaval joven, cuál ha sido la respuesta. En ese sentido, lo que promovemos es una cosa muy simple, y es que la legislación se haga más clara, más transparente y más próxima a los derechos de la ciudadanía. En ese sentido, proponemos que la serigrafía del número, si se hace falta en tela, que se haga con material reflectante y que se ponga en los cascos, en la espalda y en el pecho del uniforme de la gente. Y esto no es una novedad, piensen ahora mismo que en Alemania, cuál es la identificación, aquí es un numerito de 1 por 3 centímetros, que a 1,20 es imposible de ver, y en Alemania justamente se puede ver e identificar perfectamente a un policía. Pero no solamente en Alemania, esta es policía de Colombia, un país no europeo, donde se puede identificar al policía perfectamente en el casco y en el pecho. Y esta es una policía probablemente también de Perú, un país sudamericano, donde se ve perfectamente la identificación en el chaleco para poder presentar cualquier reclamación a las autoridades pertinentes en caso de que algún ciudadano perciba algún abuso. Ha habido una enmienda del Grupo Socialista, la enmienda era de sustitución. Bueno, nosotros no tenemos inconveniente en incorporarla como punto 1 o como punto 3, nos daría exactamente igual, porque lo único que pedimos es los dos puntos que quedan muy claros. Habilitar los uniformes y complementos de los agentes de la Policía Nacional, en especial los de los antidisturbios, para que puedan llevar de forma bien visible su número de identificación en cualquier actuación que lleven a cabo, dado que en ocasiones los chalecos no son personales, se podría emplear un sistema de velcro para que los números de identificación pudieran adherirse y retirarse dependiendo de la gente que haga uso del material. Y dos, insertar el número de identificación a modo de serigrafía y con un tamaño legible en aquellos complementos que sean personales e intransferibles de los agentes, como por ejemplo los cascos. En definitiva, lo que se trata es de hacer cumplir la legislación vigente y dotar al ciudadano para que pueda identificar a un agente en el cumplimiento de su deber. Muchas gracias, muchas gracias.